Bueno, Colo, ¿estás ahí, Colo? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo andás? Hola, Colo. Buen día para todos. ¿Qué pasa con el ladrón del puente? ¿Reincidente? ¿Desafiante? ¿Qué pasa? Claro, sí, aparte de eso, desafiante. Porque no solamente que volvió a robar, como viste como el chavo que decía y se volvió a romper, bueno, acá también volvió a robar, y no solamente eso, sino que decía, yo soy el que roba los cables del puente colgante, claro, famoso en el barrio. Y da un poco de indignación, ¿no? Sin duda. Un poco de bronca, porque uno dice, che, y la justicia, a la policía le reclamamos, mayor patrullaje, prevención y demás, bueno, lo detienen. Lo liberaron con todo lo que fue constelado, la liberación. Y ahora vuelve a reincidir y lo vuelven a detener, robando cables. Una locura. ¿A dónde robo ahora? Y ahora en la zona de los boriches. Vamos a escuchar a Virginia Coudanes, de la Secretaría de Seguridad de la provincia de Santa Fe, que habla, primero, de la instalación de la casilla, muy importante esto, ¿eh? La instalación de la casilla en barrio 7G, es algo que estaban pidiendo los vecinos ya hace un tiempo. La habían colocado una en la gestión de Omar Perotti, llega la gestión Pujaro, tema de pago de alquileres, y demás, había una deuda por ahí, la sacaron a la casilla, y ahora volvieron a instalar otra. Esto dijo Virginia Coudanes hace minutos nada más, con respecto a la instalación de la nueva casilla en barrio 7GF, y también del roba cable. Ustedes saben que los contenedores que antes estaban, el gobierno anterior, tenía un inconveniente con el pago, digamos, de ese contrato, así que eso no está más. Sí, obviamente, después de las reuniones que tuvimos ya hace unos meses, con la vecinal, con los vecinos, bueno, con los comités vecinales también, empezamos a trabajar esto, con una infraestructura que es nuestra, que es de la policía de la provincia de Santa Fe, va a ser un espacio de descanso, más que nada para los caminantes, que están en zona de bulevar, en costanera también, para que tengan un lugar para que se lleguen, y también desde acá poder pensar otras actividades, con la vecinal, con el barrio, que sea un espacio también de articulación, específicamente con el barrio. ¿Cuánto va a empezar a funcionar? Bueno, ya la están viendo que está llegando, así que hoy también van a venir referentes de los diferentes servicios, de la luz, del agua, esto tiene un baño instalado ahí adentro, así que van a identificar específicamente el mejor lugar en esta zona para poder generar las conexiones. Ogane, ¿qué sensación le queda? Que hace algunos días detuvieron a una persona que estaba robando cables, y anoche lo volvieron a detener con la misma infracción, con el mismo delito. Bueno, la verdad que, como yo decía también cuando hablábamos del robo de los cables en el puente colgante, es el patrimonio que es de todos. De este lugar, enojo, ante nada, porque tiene que ver con esto, con el patrimonio que es de todos, es un servicio público, por el otro lado, la reincidencia, entonces, bueno, seguramente ustedes ya lo saben, el fiscal negro que toma la causa, ha realizado una apelación para que esta persona continúe en prisión preventiva durante el proceso, y entendemos que seguramente esto también será parte del argumento para ratificar esta apelación. La bronca, la impotencia. ¿De reincidencia por parte de los delincuentes, como en este caso? No, mira, no te puedo dar números en este momento respecto de la reincidencia, sí puntualmente de este hecho, ¿no? que además la policía de la provincia de Santa Fe actuó rápidamente en los dos casos, tanto en lo del puente colgante, dando con la persona en las inmediaciones, muy rápido, como en este caso ante una llamada del 911, que también eso hay que destacarlo, ¿no? La llamada del 911, donde la policía rápidamente da con esta persona y con una femenina. Hay que trabajar mucho en conjunto, ¿no? Por eso sienten que no tienen respuesta por parte de la justicia. Mira, nosotros digo, y esto también lo decía ayer, desde lo preventivo, la verdad que la operatividad policial en los dos casos fue muy efectiva, rápida, la llegada fue rápida, sí, por supuesto, seguimos priorizando esta articulación, ¿no? Tan necesaria con la justicia en este sentido, obviamente de ya una parte que nosotros no podemos abordar. Claro, pero le falta justamente esa colaboración, porque cuando lo detienen ayer a este chico, prácticamente marca que era él que había robado los cables del puente colgante, como marcando un hecho que había hecho y que había sido liberado a las pocas horas. Bueno, sí, a ver, por supuesto, nosotros apelamos a que los procesos judiciales sean lo más eficientes, ¿no? En este sentido, sobre todo en estas cuestiones, que no solo es un robo, digo, ¿no? El robo, digo, además es patrimonio público, el puente colgante, vayamos a ese caso, ¿no? Es un emblema de la ciudad de Santa Fe. ¿no? ¿no?